Buenos días a todos ustedes, sean bienvenidos a la inauguración oficial de esta exposición que sin duda es innovadora y tiene una participación sumamente importante. Vamos a mencionar a las personalidades que el día de hoy están con nosotros y que se reúnen precisamente en este entorno para con la artista. Nos acompaña con la representación del presidente municipal de Bogotá, el maestro Pablo Gabriel Hernández Hernández, el maestro Juan Carlos Chávez de Literatura. Le damos la más cordial. Le damos la más cordial de las bienvenidas al maestro Ramón Covarrugía Sánchez, escritor, historiador y periodista. Muchas gracias. Nos acompaña también el profesor José Martínez Villarueva, del imperio Ocotlán. Gracias por estar con nosotros y también a quienes nos acompañan de alguna manera participando a través de las cámaras fotográficas y nos da mucho gusto que estén con nosotros en este espacio. Los ojos del artista son sensíticos. Sus manos son creadoras y su mente es sublime. El artista sueña con colores y va descubriendo paso a paso el suave rolar de mariposas, abandonando el mundo con cada pincelada. Quien hoy expone su obra, ha realizado un gran esfuerzo aprendiendo con maestros como Pedro Casito, Robo Pimentel, César Alonso y algunos artistas más, además de grandes maestros en el Instituto Cultural Cabana. Ella ha participado con quienes ha ido perfeccionando las técnicas y absorbió todos los conocimientos que le fueron impartidos. Es un artista apasionado y tenaz, porque el otro llega al punto que se desea, logrando realizar importantes obras o ser parte de maravillosos trabajos colectivos. Los murales Milenio, Historia Viva y Centenario y Centenario, así como el bosqueo del micro mural del Pato Central de la Presidencia Municipal, muestran parte de su talento. Aunque invitó a algunos compañeros de la Ciudad de Guadalajara, los murales representativos de las bellas altas de la Sala de Música, que es un video índices de la Casa de Cultura Municipal, son de su autoría y constituyen un tesoro de arte para el acervo cultural o clínico. Su excelente trabajo la ha llevado a manejar obras en varias partes del país y del extranjero. Ha participado en varias exposiciones colectivas e individuales, siempre cosechando grandes éxitos. Hoy se ha preparado para dar el vuelo de imaginación, transportando su mente a los mundos del ensueño y así llenar sus ventanas de colores para realizar los trazos que se viven en su alma. Ser capaz de utilizar los pinceles por horas y horas sin poder ni querer dejar ni parar de pintar. Es por ello que en este recinto cultural hoy se viste de gana para recibir la obra, con 23 trabajos, trazos de la luna. De la artista Alma Torres, a quien el día de hoy también acompaña su familia. Le damos un gran aplauso a nuestra artista y a todos los compañeros de la zona, que sepan que el espacio maravilloso. Sabemos que algunos de ustedes radican o vienen de Jiquilpan, Michoana. Esto nos da la participación de decirles que Jiquilpan es una de los lugares culturales por excelencia, con una gran participación y hoy nos da muchísimo gusto que estén entre nosotros. Jiquilpan y lo fortale desde hace muchos años están hermanados a través del arte y a través también de los motivos educacionales, ambos son tecnológicos, que han surgido y han tenido a muchísimos estudiantes ocultenses allá y también de Jiquilpan en esta parte de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche y encargar este espacio para que la belleza de Alma pues represente todavía más y mayormente el trabajo maravilloso que esta noche va a ser inaugurado. Toca pues en este momento escuchar las palabras del artista Alma Torres. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron a realizar esta obra, que fue mi familia, toda la gente que ha hecho posiblemente venir conmigo darles un alentamiento a la Casa de la Cultura para decir todo por su presencia. Esta exposición la entre con mucho cariño y estoy pintando lentamente lo que realmente yo quería hacer. Espero que les guste, porque cada uno tiene su historia. Muchos le preguntan qué piso o qué nombre, pero todos tienen un pedacito de mí. Por eso trazos de Alma va con mi nombre, porque son trazos míos. Entonces agradezco a todos y cada uno de ustedes su presencia, aunque los que no vinieron, que yo sé que no puedo, porque no... Porque no me quieren, yo sé que me quiero mucho. Y yo doy de llevar mi corazón siempre. Muchísimas gracias a todos y amo a Portugal, a México, a México, porque es de Israel. Gracias. 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 Muchas gracias a la mano. A continuación vamos a escuchar las palabras a nombre de las autoridades municipales y culturales a través del maestro Juan Carlos Chávez. Muy buenas noches. Andrés, presidente, portugués de Hernández de Hernández. Es una palabra bienvenida a esta exposición de la maestra Alma, que la consideramos parte de una hermana de quien es la Casa de la Cultura. Y estamos viendo esta obra muy digna de un colombiano muy importante y de mucho movimiento. En esta presentación hemos estado haciendo todo lo posible para que todas las expresiones artísticas se lleven a cabo. Y esto es parte de ello. Les están bienvenidos. Muchas gracias, Juan Carlos. Hace algún tiempo tuve la fortuna de conocer a una niña con el nombre de Alma. Esa niña siempre fue muy quieta, siempre tuvo actividades importantes y era una persona muy tenaz. Desde niña siempre trataba de lograr lo que quería hacer, lo que quería llevar a efecto y casi siempre estuvo por lograrlo y llegó a lograrlo. En ese tiempo también tuve la oportunidad de conocer a sus padres. Que sin duda para mí llenaron una época muy importante, porque siendo mi bueno hoy un músico, pues nos tocó conocer una participación mucho, muy fuerte y muy importante. Alguien que también hablaba, alguien que comentaba la música de manera sublime y bueno, pues esa herencia ha ido manejándose también a través de los miembros. Uno de ellos, muy virtuoso para tocar en la cordera. Sin duda alguna, estos ayeres se fueron manejando. Nosotros vimos cuando Alma empezó a hacer sus primeras obras. Me tocó en una ocasión ver que destruía a una de ellas porque no quedaba como ella quería. Gracias. Gracias.